Acabó. Hablando de verdad, el diario La República ha tenido que tragarse su sobonería. ¿Se acuerdan ustedes que criticamos aquí que el señor Chicho Mome se había pasado de soboncito cuando sacó la foto de Nadine Heredia cargando a las criaturitas que supuestamente eran pioneritos, ¿no es cierto?, traídos de la selva. No eran ningunos pioneritos, nada de eso. Pero eran criaturas que estaban con su madre, con su tía y el general Ricardo Salazar irresponsablemente habló de la camarada Amalia y que no sé qué. Oiga, el diario La República me parece bien que ha tenido que tragarse su foto y sus palabritas, ¿no es cierto?, sobona y hoy día aparece en la portada diciendo Contradicciones en caso de niña Zoraida baleada en el Brahe. Gobierno no tiene una sola versión sobre operativo militar. César Caso, el padre de la criatura que ha muerto, ha dicho Mi hija murió en la puerta de mi casa y mis otros tres hijos llevados a Lima no estaban en manos de los terroristas. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo Fiscalía decidirá si la bala fue disparada por los nuestros o por senderistas. Miniterio del Interior no eran ningunos secuestrados por Sendero Luminoso. Chiquito. Y para barajar la cosa, como se dice, han puesto una foto del nuevo iPhone 5. ¿Qué tenemos que hacer con el iPhone 5? Pero es una manera, puede cabrear la patinada, ¿no es cierto?, de Chicho Mome, paterazo con el gobierno y que la verdad es que las cosas ha querido sorprender al país. Entonces, esta portada del Diario de la República muestra que Jaime del Castillo estaba en lo cierto, ¿no es cierto?, cuando hablamos pues de sobonería, ¿no es cierto?, de compinchería, si se puede aplicar ese término, ¿no?, con pinches, ¿no?, en una trama, ¿no?, patética de querer sorprender a todos los peruanos. Y también me ha hecho reír la caricatura de hoy de Carlin, donde aparece Marisol Espinoza, toda ella, la paisana de Oscar Alberto, la peorana Marisol Espinoza, vicepresidente de la República, que viene toda oronda, toda ella viene a tomar palacio de gobierno por el viaje presidente de la República y encuentra dos cachacos ahí, de los ústeres de Junín, bien cuadrados que no la dejan pasar. Y ella dice, como vicepresidenta es un honor, asumir las funciones ahora que el presidente está de viaje. Y los cachacos le dicen, no hay nadie, los ministros han salido con la señora Nadine y ella ha dejado dicho que nadie entra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena, Carlin! ¡Buena! La verdad es que no hay coherencia. Les dije que el señor Ollantumala nos pone en peligro con su incapacidad, con su incompetencia gubernativa y la verdad, la verdad, estimados, que esto es vergonzoso. No tenemos un presidente que la verdad de las cosas esté a la altura de las circunstancias Otras noticias, por ejemplo, en la portada del diario La República Que está un poco más sustanciosa que otras veces Jurado Nacional de Elecciones da mano a revocadores de Susana Y autoriza contar último paquete de firmas Seguidores de Susana se movilizaron al jurado en protesta Marco Tulio dijo, solo falta verificar 49.000 rubricas Puede haber revocatoria, puede haber revocatoria de Susana Villarán Y les garantizo, Susana Villarán va a ser sacada del sillón de Nicolás de la Rivera el Viejo Si es que hay revocatoria, pierde Susana Villarán Pierde Susana Villarán Ustedes saben que Jaime de Castillo nunca apoyó la revocatoria contra ella La he criticado y la sigo criticando Pero si la revocatoria se da, pierde Susana Villarán ¿Correcto? Y la van a eyectar del sillón de Nicolás de la Rivera el Viejo Ya saben ustedes, ¿quién fue el primer alcalde de Lima? Don Nicolás de la Rivera el Viejo Otra noticia en portada del diario La República Médicos de salud recibirán en promedio un aumento mensual de 1.350 soles En el papel, vamos a ver si se cumple ¿Correcto? Presidente Humala en portada afirma que no hay co-gobierno con nadie en el Perú Con nadie en el Perú, señor oyente Humala Disculpe la palabra Pero usted no puede ser tan torpe de decir esas cosas ¿Cómo va a decir? Al solo hecho de decirlo Ya le rebaja a usted el lustre que debe tener un señor presidente de la República Es decir, presidente Humala afirma que no hay co-gobierno con nadie en el Perú Es como que Óscar Alberto diga No, en mi casa mando yo, no mando a mi mujer O sea, no es necesario que lo diga, sí o no, Óscar Alberto ¿Para qué lo vas a decir? Eso ya se sobreentiende ¿Cierto? ¿No? Pero decirlo Este, este, nadie nos manda ¡Mando yo! Oiga, ¿qué le pasa, señor presidente? Sinceramente nos deja a usted muy mal Y nos ha dejado mal el gobierno Y nosotros dijimos Que fue una patinada lo de Ollantumala Cuando salió a decir sobre la muerte del francotirador William Hasta ahora la cosa ha quedado a oscura Porque no se ha mostrado el cadáver ¡Ojo! No se ha mostrado el certificado de necropia Y todo ha quedado así al alimón Vino el partido de fútbol Que Perú-Venezuela, Perú-Argentina Y nos olvidamos de la payasada del francotirador William Que fue otra patinada del presidente de la República de Ollantumala ¡Ojo! Y cuántas patinadas vienen para adelante Y eso es peligroso porque un presidente de la República Nos deja al descubierto en el plano internacional Mucho cuidado Porque si un presidente patina demasiado O queda con un torpe O con un tonto Mucho cuidado que los organismos multilaterales Los bancos internacionales Y los estados No nos van a querer prestar dinero Ni ayuda Porque nadie le quiere prestar a un torpe pues O Oscar Alberto le vas a prestar al irresponsable de tu barrio Doscientos soles Ni cincuenta centavos ¡Claro pues! ¿Por qué? Porque no presta garantía Es lo normal O sea, como sujeto internacional Que es el Estado peruano Si estamos mal representados por Ollantumala Pasamos peligro Porque Dios no lo permita El Dios cinti De todos los peruanos De todos nosotros Los incas No lo permita Puede pasar alguna catástrofe Algún problema Un tsunami Un terremoto Cualquier cosa Y no van a querer prestar Por eso no Con el presidente que tienen Van a robar todos los mafiosos de los partidos Y el presidente ni se va a enterar Entonces la verdad de las cosas Es que nuestro presidente está patinando Y esto implica que está Pésimamente asesorado Y no solamente eso Sino que el presidente de la república Es testarudo En continuar acompañado De gente que lo ensucia y lo embarra Y cuando tú eres testarudo Cuando tú eres choloterco No razonas Y cuando no razonas No eres útil ¿Y por qué no eres útil? Porque en vez de ser un apoyo Y una colaboración Eres un estorbo Porque aquel que es terco Que es testarudo Obtuye en vez de avanzar Porque no piensa Por eso aquí Los repúblicos Tenemos que aprender A ser menos cholotercos Y más cholos Trabajadores y colaboradores Con la república Con ideas frescas Entonces esto me parece muy serio Entonces la noticia Está en la página 7 Gobierno no tiene una sola versión Sobre el caso de Niña Muerte en el Brahe Error Zoraida Caso de 8 años Murió según su padre En la puerta de su casa Dice que sus hijos Traídos a Lima No estaban en manos De Sendero Luminoso Alcalde del lugar Apoya su versión Otro ridículo más De Ollantumala Estimados radio oyentes Porque escuchen Lo siguiente El presidente de la república Previamente Wilfredo Pedraza Ministro del Interior Dijo Nunca dijimos Que los niños Que trajimos Eran perversamente Llamados pioneritos Sin embargo Aquí está recortado El comunicado oficial Número 25 Del Ministerio del Interior Que dijo lo siguiente Acá está por escrito Como resultado De este operativo Se ha rescatado A menores de edad Quienes se encontraban cautivos O sea Wilfredo Pedraza Mentiroso Wilfredo Pedraza Mentiroso Falaz Porque debe ser valiente Y digno De reconocer un error Si decir Este pueblo peruano Me equivoqué Hubo un error Estos niños No eran pioneritos No estaban cautivos Por Sendero Luminoso Y simple y llanamente Nos equivocamos Pedimos las disculpas Del caso Pero por qué Nos estafan Porque la partidocracia Le gusta estafar Y le gusta engañar Y los repúblicos No lo debemos permitir Acá tengo La noticia Contundente Contundente Estimados amigos El director De la Policía Nacional De Perú Raúl Salazar Dijo Dice la noticia Que en el lugar También detuvieron A una senderista Confesa de 20 años A la que llamó Camarada Amalia Y a la madre De los infantes De 10 meses 4 y 8 años Identificados como Aquilina Pebe Y esto Ha sido desmentido El presidente De la república Nuevamente quedó mal Y acá es contundente Escuchen La información La voy a leer Dice Para agregar más dudas A la versión De las autoridades Del gobierno El alcalde Del distrito De Santo Domingo De Acobamba Jorge Aparicio Camarena En diálogo En diálogo Con una radio local Sostuvo que La niña fallecida Identificada como Zoraida Caso Aparre De 8 añitos Murió Dentro de su vivienda Y que sus hermanos No eran pioneritos Ni estaban secuestrados Pues incluso Iban a un centro Educativo público Y eran beneficiarios De un programa social Del estado El vaso de leche El señor César Caso Que es el padre De la niña Y de los niños rescatados Es comunero Los niños Son beneficiarios Del vaso de leche Dijo el alcalde ¿Qué tal patinada Señor presidente De la república? Y la señora Nadine Heredia Fue a recoger Las criaturitas ¿No? Junto con la ministra De la mujer ¿No? Ah y la foto La placa Y se la dieron Al diario de la república En exclusiva Para que la pongan portada Y los peruanos Somos sonso pues ¿No? Hay que engañar A estos sonso Pagan sus impuestos Mantienen la república Y encima nos tratan Como sonso No pues La verdad De las cosas Que esto No se debe permitir No solamente esto No solamente eso La ministra Ana Jara Zafa cuerpo Dice lo siguiente La ministra Ana Jara Ha exigido Celeridad En las investigaciones A fin de que Se esclarezcan Estos hechos Y deslindó De cualquier responsabilidad Pues precisó Que su cartera Actúe en cumplimiento De sus funciones De protección A las poblaciones Vulnerables O sea Yo no tengo Nada que ver Yo simplemente Protejo a los niños Y se acabó el tema Y a mí Ni me miren O sea La de todo Politicasto De siempre El otro fue Yo no ¿No? El gran bonetón ¿No es cierto? Y ninguno Se hace responsable De nada Entonces me parece Estimados amigos Que aquí La cosa Está totalmente En negativo Nos están tonteando Nos están engañando Acá dice Por ejemplo La noticia Ante la prensa extranjera El presidente Ollantumala Resaltó Que su gobierno Está aplicando Un nuevo enfoque En el ámbito No militar y militar Que les está permitiendo Capturas puntuales Y quirúrgicas Como por ejemplo Dijo Ollantumala Ahora último Han rescatado A tres niños más Al acto De un enfrentamiento ¿Qué pasó señor presidente? ¿Cuál enfrentamiento? ¿Cuál enfrentamiento? El de Perú con Argentina O el de Perú con Venezuela Es el único enfrentamiento Que hemos visto Lo demás se fufilla Señor presidente de la república Usted Disculpe la palabra Y disculpe que sea duro Pero usted Está hablando babas Señor presidente de la república Disculpe usted Pero ya Todo tiene un límite Sus asesores Ya lo hemos dicho Hace meses atrás Que sus asesores No sirven Lo están llevando usted Al error Y hablar tonterías Señor presidente de la república Y lo que es peor Usted representa A todos los peruanos A todos Que con nuestros bolsillos Pagamos los impuestos Para mantener Las instituciones republicanas Y usted nos pone en peligro Con estas actitudes Incoherentes Porque así perdemos Crédito internacional Señor presidente de la república Y su testarudez Sinceramente Nos ofende Y es una mala lectura De lo que la juventud Debería aprender y saber Entonces acá la noticia También en página 8 Diario de la república Hoy Ollantumala No hay ningún co-gobierno Con Nadine Grave error Del señor Ollantumala Y peor Escuchen ustedes La sandez La torpeza Del primer mandatario Cuando dijo lo siguiente Acá está el diario de la república Dice Ante las actividades Que cumple su esposo El presidente Dijo que la clase política Tiene un pensamiento machista O sea Los que criticamos a Nadine Somos machistas O sea No hay que criticarle a Nadine Y que Nadine Haga uso De los bienes públicos Que nos pertenecen A todos los peruanos Porque hasta el papel higiénico Que se compra En todos los ministerios Nos cuesta A todos los peruanos Señor El auto oficial La gasolina El auto oficial El avión presidencial Y todo eso La policía Que protege a Nadine Todo ello Nos cuesta A todos los peruanos Y tenemos La obligación Y el deber De criticar Y exigir Y pedir Cuentas Y porque el presidente Nos dice Que nosotros somos machistas O sea Contrario al censo ¿No? Oscar Alberto Soy saco largo ¿No? Tú eres machista Yo soy saco largo ¿No? Hay que entenderlo así Pues contrario al censo ¿No? Aquí hay que hablar clara Las cosas ¿No? Tú eres machista No quiere que mi señora Me mande a lavar los platos Pero yo me mando a lavar los platos Y a mí me gusta ¿Está claro o no? Está claro Entonces Este argumento Del presidente de la república Me parece Negativo Oiga Que los hombres Hagan labores Domésticas Eso no está mal Lo hago yo también Y a Oscar Alberto también Hay unos hombres Que nos gusta cocinar Algunos que nos gusta Hacer limpieza En la casa Barreras Y eso no nos quita Que seamos los que mandamos En la casa Simple y llanamente Que hay que colaborar Pues Que hay que colaborar Porque la mujer No es esclava ¿No? De que tenga que hacer todo Un momentito Todo con respeto Y con consideración Los tiempos se han cambiado Antes Bueno Las mujeres pues Eran tratadas Como minogálicas ¿No? Pero ahora las cosas Se han cambiado Pero de ahí A decir que Tenemos pensamiento machista Porque criticamos a nadie Oiga señor Oigan tu mala La verdad La verdad Que usted está Muy mal Y ahora Su enfoque Sobre el terrorismo Es absolutamente Equivocado Es raro Por ejemplo Usted ha dicho Nuestra política En el Perú Es que no podemos Dialogar con terroristas Que matan a mansalva Que secuestran niños Que no respetan Los derechos fundamentales De la población Y que en base al terror Al secuestro Y la extorsión De autoridades locales Pretenden cambiar El rumbo democrático De nuestro país Eso no es terrorismo Señor Oigan tu mala Y el señor Carlos Reina Ha escrito el día de hoy Tratando de acercarse Al concepto de terrorismo Le aviso al señor Carlos Reina Que funge De analista político Y de politólogo Le aviso al señor Carlos Reina Que la definición De terrorismo Es una definición Bien compleja Hay más de 100 Definiciones señor Un momentito Mucho cuidado Y el señor Oigan tu mala Lo que está mencionando Son delitos comunes Secuestro Desierto Asesinato Extorsión Eso no es terrorismo Señor presidente De la república Usted está errado Usted lo que está haciendo Es siguiendo Digamos La pauta Falaz Y mentirosa Del fujimontesinismo Que le conviene decir Que hay terrorismo Para mantener No es cierto Empilado ¿No? A un sector de gente Con baja cultura política Que no sabe diferenciar Entre lo que es terrorismo De lo que no es Si los mismos académicos Están ahorita peleados Sobre el concepto mismo De terrorismo Olvídense pues ¿No? ¿Cómo estará el gobierno? Y por eso es que Fujimori Keiko Fujimori Astuta Fue la primera en premiar Al grupo del Gain En el mismo congreso Cuando los nacionalistas Ya habían organizado Una condecoración De todo el congreso del Gain Keiko Fujimori Les ganó Y ahora En el ministerio del interior El ministro que fue El tontolín Que cayó en el juego De Keiko Fujimori Y que se fue al congreso A nombre de Keiko A premiar a los del Gain Ahora ella los ha premiado Con la orden Mariano Santos Mateos En el ministerio del interior Estamos aquí Entre los avivatos pues Yo soy el Bobby Yo te premio primero Para figurar el mamito No, yo también te quiero premiar No, yo también te quiero premiar Yo me quiero tomar las fotitos Pura viveza Pero amor a la república Manan cancho No, yo también te quiero No, yo también te quiero No, yo también te quiero